El municipio de San Miguel Tulancingo fue la sede del primer congreso regional para elaborar la propuesta para el campo y recursos naturales que será entregada al gobierno 2018-2024. Participó el Círculo de Mujeres Mixtecas Asociación Civil que preside Gabriela Salazar Martínez, quien convocó a presidentes municipales, autoridades agrarias, académicos, productores y organizaciones sociales que participaron defendiendo las bases que se tienen de aplicar para el rescate y desarrollo del campo en la región de la Mixteca. Un menor murió este domingo en el municipio de San Mateo del Mar al caerle un cable de alta tensión derivado por los fuertes vientos del norte en el Istmo de Tehuantepec. El delegado regional de Protección Civil Jesús González Pérez confirmó esta primera muerte en el Istmo causada por los vientos originados por el Frente Frío Número 14. El responsable de Vigilancia Epidemiológica de la Jurisdicción Sanitaria Número 1, Valles Centrales, Pedro Antonio Sánchez, comentó que en la región durante el año 2016 se detectaron 215 casos nuevos de VIH y al corte de la semana número 46 del 2017 se notificaron 186 pacientes nuevos, aumentando la cifra en jóvenes menores de 20 años. Alrededor del 30% de las unidades de transporte público en la ciudad de Tuxtepec presentan irregularidades al momento de mostrar documentación que valide la circulación y prestación del servicio. El sector transportista exige a las autoridades de los tres niveles de gobierno que inician los operativos en el municipio en contra del pirataje y concluya el reordenamiento vial. Yvette Morán de Murat, presidenta honoraria del Consejo Consultivo del Sistema DIF Oaxaca, encabezó el teque para rehabilitar la Casa de Día del DIF Municipal en San Andrés, Sautla, así como las instalaciones del DIF Municipal de dicha población, donde se realizaron trabajos de pintura y jardinería, además de rehabilitación de la mueblería disponible. La Casa de Día brindará mejores servicios a la población en situación de vulnerabilidad. Asimismo, realizó la entrega de cobertores a las personas mayores de esta casa.